No viendo el poster de Across, se... ...y del verse... ...cuando de pronto... ...si, yo me entere... Espectacular Spider-Man, vuelve... ...vuelve a la espectacular humedaña, pero... ...tranquilo, no sé si hablará, o... ...sortará un cambio al fondo, no sé... ...aunque está adelante en el poster, pero... ...importante no, creo, capaz, secundario, ojalá... ...pero... ...vamos a ver, espera... ...porque hay que anunciarse tanto... ...el protagonista obviamente no es... Nuevo... Nunca oí nada... ...el 2039... ...también podemos ver la esvástica... ...pero tengo que censurarla para evitar que... ...eliminen el vídeo... ...arriba se encuentra una frase en español... ...que dice Nueva Alemania... ...al reverso también podemos ver otra frase... ...en español que dice... ...independencia y libertad... ...pero lo más impresionante es la frase en alemán... ...que significa... ...todo en una nación... ...lo que significa que esta moneda viene de un futuro alterno... ...donde Alemania habría ganado la Segunda Guerra Mundial... ...a estos objetos se les conoce como part... ...que del inglés significa objeto fuera de lugar... ...existen varios objetos fuera de lugar... ...un ejemplo es este... ...un cráneo de hace miles de años con un agujero de bala... ...¿cómo es posible? ¿Será esto causa de un viajero del tiempo? ¿O será que la bala pudo haber atravesado un portal... ...y viajar al pasado para impactar en el cráneo de esta persona? Otro ejemplo es este hombre... ...que antes de ser atropellado estaba confundido y asustado... ...lamentablemente perdió la vida después del accidente... ...pero este hombre llevaba una vestimenta de una época pasada... ...y tenía consigo dinero antiguo... ...y una identificación muy vieja que ya no era válida... ...después la identidad de este hombre fue revelada... ...se dijo que esta persona había desaparecido hace muchos años... ...por eso se encontraba confundido... ...pues había aparecido en otra época... ...hay una teoría que dice que el tiempo no es lineal... ...cuando el tiempo del futuro rosa con el tiempo del pasado... ...se crean portales por donde se puede atravesar... ...lo mismo podría pasar con el multiverso... ...se dice que el multiverso es real... ...y cuando un universo pasa muy cerca de otro... ...se crean grietas o portales por los cuales se pueden viajar... ...te imaginas luego a ver si atravieso esta... ...esta pared capaz de ir en otra dimensión... ...ah, gracias... ...¿será esto cierto? ...hasta ahora hay solo teorías ya que no hay nada probado... ...es probable que esta moneda haya pasado por estos portales... ...o que este hombre haya pasado por un portal del tiempo... ...me voy a aprovechar y voy a ir a poder ver agua ahora vengo... ...me voy a aprovechar y voy a ir a poder ver agua ahora vengo... ...me voy a aprovechar y voy a ir a poder ver agua ahora vengo... ...me voy a aprovechar y voy a ir a poder ver agua ahora vengo... ...me voy a aprovechar y voy a ir a poder ver agua ahora vengo... ...me voy a aprovechar y voy a ir a poder ver agua ahora vengo... ...me voy a aprovechar y voy a ir a poder ver agua ahora vengo... No la diabética No, no la diabética Si te comes el chocolate de un kilo en menos de 10 minutos te doy 1000 pesos No, no la diabética Estoy matado en desayuno Me va a agarrar algo Si te comes el chocolate de un kilo en menos de 10 minutos te doy 2000 pesos No, ni en pedo Amigo, ¿todo bien? Si te comes el chocolate de un kilo en menos de 10 minutos te doy 8000 pesos No sé, me va a doler toda la paga ¿Qué decís? Son 8000 pesos Si te comes la mitad te doy 4000 ¿Lo vas a hacer? Lo intentamos Vamos a abrirlo Acá lo tenemos gente Voy a probarlo un poquito a ver cómo está Está rico si el chocolate te doy todo eso Ay no Bueno bro Pon el temporizador Acá lo tenemos Ya Por 10.000 pesos Agarra el pedazo Ya Por 10.000 pesos A veces A veces no Bueno gente ahí fueron a comprarle un agua Mientras él le está comiendo el chocolate síganmelo Pero no me siguen que hay muchos que miran los videos y no me siguen todavía No Tiene ayudas 9 8 7 5 4 3 2 1 Hasta ahí quedó el contador Te comiste un tercio más o menos Bueno bro mira te comiste un tercio de todo el chocolate El total eran 8.000 La mitad son 4.000 Un tercio son 2.600 pesos ¿Cómo te sentís? Bien pero lleno ¿Lleno? ¿Ganas de vomitar? No No Tienes Te doy 3.000 Enseña lo de atrás A ver no lo quería enseñar así pero si os ponéis así Perdón Ah ¿Qué? No No que cagado Ocurrió algo escalofriante enfrente de su casa Bruh